Hace 12 años que tiré el primer track, pero sigo fresco Homie sigo en esto, quiero mucha pasta, quiero mucho pesto Hace 12 años que tiré el primer track, pero sigo fresco Homie sigo en esto, homie sigo en esto Yo quiero lo mío, no de lo del resto Ey, llegaron los papis pa' enseñarte cómo es lo que hay que Ey, nenes hablan trapis pa' enseñarles lo que no hay que Ey, mejor demo del año, ya lo saben que tu clica es como Ey, me cuelo en el 9 del top, ventas en el iTunes, eso es como Yo sé de money, sé de royalties, sé de sumeria y de iluminatis Chilpa pocotes, aquí nada es gratis, menos tu alma chistando dos groupies Vivimos bien en medio la city, nacido en Barna, tú eres un guiri Voy por el hood con mi daikiri, tengo mis rangos hasta el arakiri La vida rápida, camino recto, hacia la lápida, camino lento Bala perdida en ambiente violento, chicho contigo y chicho contento Cabrón con suerte y siempre la tiento, duermo tranquilo, le doy cuatro tientos Cabrón con suerte y yo no lo entiendo, rezando al cosmos que salga perfecto Trato con Sony y con Music Heat, you know what I mean Sonando cream, te mando ventas, cumplido un dream Pero como quiera, estoy siempre clean Cruzando el charco pa' hacer par de shows Underground King, cumplido otro dream Francia, Alemania y en Dominicana Music worldwide, brillando hoy chill Hace 12 años que tiré el primer track pero sigo fresco Me han dado las mil, me han querido apagar pero sigo fresco Homie sigo en esto Homie sigo en esto Quiero mucha pasta Quiero mucho pesto Hace 12 años que tiré el primer track pero sigo fresco Me han dado las mil, me han querido apagar pero sigo fresco Homie sigo en esto Homie sigo en esto Yo quiero lo mío Nada de lo del resto Me compro los a tempo Para estar bien fresco Estoy en mermelada con mi pana grabando mierda bacana Pero dicen que estoy muerto Dulce no es cierto, me fui para Argentina para dar un concierto No me invento nada, no me gustan los cuentos Me gusta fumar y meterla bien adentro Mi homie está con tres hoes Tu novia está con tus bros Se pone como Kate Moss Se pone Kate Slabs y se pone a mis homes No tengo 40, no hablo de pistolas Hablo de los dragons Hay de Barcelona, de Cora Mi shorty quien me los enrolla Mi click a la guapa Tu click baila sola Tu click baila sola Pero nunca haces nada Se llena la boca pero nunca haces nada Yo slapeando en casa con showbanka Y tu gente tirando todavía el remix de panda Tiro mis barras for real, dame feedback Ey, solo para pingbacks Llevaba dreadlocks a los 19 Seguimos 11 años por encima Ey, llegaron los papis pa' enseñarte cómo es lo que hay que Ey, nenos hablan trapis pa' enseñarles lo que no hay que Ey, mejor demo del año ya lo saben que tu clicka es como Ey, me cuelo en el 90, el top ventas en el iTunes eso es como Hace 12 años que tiré el primer track pero sigo fresco Me encantan los films, me han querido pagar pero sigo fresco Homie sigo en esto Homie sigo en esto Quiero mucha pasta Quiero mucho pesto Ey, ey Userid Claras Mis Aquí L Quiero